Yo no quiero hablar de ti, no quiero hablar de ti Pero si me encuentras conduciendo allí Recuérdame que dejé flores en su puerta Yo no quiero hablar de ti, no quiero hablar de mí Saldrá el último vuelo, dirán los altavoces De todo el aeropuerto que tienes que marcharte Y allí no podrás localizarme Yo no quiero hablar de ti, no quiero hablar de ti Mi coche está parado en mitad de la autopista Y sigo durmiendo dentro de aquella noche fría Regalo de bodas del invierno No hay manta, café, no hay nada ardiendo No hay casa, no hay hijos ni cerró No hay nadie que peine mi cabello No hay nadie que seque 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 mi cabello